Ojaeo Minna, hoy vamos con The First Take, con el cantante Jote Tomoyasu, en su canción Bambina, que por cierto significa On Nanoko, y en la descripción he leído que es su 40 aniversario desde que empezó a cantar, así que nada, parece bastante interesante, vamos a escucharlo. La verdad es que he visto un thumbnail y parecía como un rockero de estos antiguos, con una ropa. Esta, esta. ¡Qué bueno! Empieza fuerte, ¿eh? Muchos buenos daños, mucha experiencia, ¡qué grande! La verdad es que tiene un montón de ritmo en la canción, empieza fuerte. Canto demasiado rápido para mí, demasiado rápido. Canto demasiado rápido. Canto demasiado rápido. Canto demasiado rápido. ¿Dynamical? He seguido un montón cantando y retransmite ¿eh? ¡Buenísimo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es buenísimo como se mueve! ¡Bambinas, Bambinas, I love you! ¡Bambinas, Bambinas, I love you! Es verdad. ¡Bambinas, Bambinas, Bambinas, I love you! En serio, es que esto es una definición pura literal, pero que es una canción de rock de hace bastante tiempo. ¡Qué grande! ¡Bambinas, Bambinas, I love you! Respira, respira. ¡Qué grande! Pues hasta aquí la canción de hoy. La verdad, ha sido como un déjà vide la canción de Okazaki y Taiko. Además es que los dos vestían de rojo. Ha sido empezar la canción y es que no parar un volcán de energía. Es que no ha parado toda la canción de cantar, de moverse, de gritar. Bueno, la canción, lo que he comentado es que no tengo palabras de verdad. Me ha parecido tan divertida. O sea, la manera de moverse, la manera de actuar en el escenario. No sé, el ritmo que tenía todo el rato. La caña que le daba con la guitarra, además de cantar. Es que de verdad me ha parecido que tenía una puesta en escena tan buena. Claro, es lo que comento, ¿no? Son 40 años desde que he empezado a cantar. Y es bastante tiempo, tiene un montón de experiencia. Pero es que de verdad me ha parecido tan brutal. Porque, por ejemplo, vimos por aquí Clay, que también tenía bastante tiempo actuando, no sé cuánto. Pero es que es como un contraste total. Quiero decir, también es lo que es antiguo, lo otro, por así decirlo. Es que no tengo palabras para definirlo, sinceramente. Me ha parecido sinceramente muy, muy, muy buena la canción. Y nada, si os ha gustado la reacción, pues me gustaría que dejarais algún comentario o hicierais algún like. Y a mí, nada. ¡Mata, né!